El ingreso del pabellón nacional abrió el camino al inicio de la semana cívica en el centro escolar José Antonio Salaberría en San Francisco Menéndez. Donde los más pequeños fueron los protagonistas en rendir honra a la patria. Iniciamos con los de parvularia y primeros y iniciamos lo que es la semana cívica. Es bien importante inculcarles eso porque son valores que se van perdiendo y gracias a Dios en esta escuela se les da oportunidad a los niños para que ellos participen. Los bailes folclóricos adornaron esta actividad con el colorido cultural de la música tradicional salvadoreña. Donde las madres de familia marcaron los pasos con sus pintorescos atuendos. Y pues la verdad como madre, bueno al menos yo me siento orgullosa de poder participar en estos eventos ya que son valores que debemos de inculcar en nuestra nueva generación para que esto no se pierda como buenos salvadoreños lo que debemos de hacer. Para los estudiantes también es importante conocer más de cerca de El Salvador y la historia de los 197 aniversarios de Independencia Patria. Bonita porque no se pierde la cultura salvadoreña y podemos, todos los niños pueden darse cuenta como es nuestro Salvador. La libertad que nos defiende. Durante la semana en los actos cívicos se estará recorriendo toda Centroamérica, conociendo más a fondo la cultura y símbolos patrios de los países que junto a El Salvador celebran su independencia este 15 de septiembre. Para Carasúcia Noticias, Bairon Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!